Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos Y lo prendemos pa' la secca al huelemo Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos Y lo prendemos pa' la secca al huelemo Y cuando nos emborrachemos Má de reggaeton ponemos Y nos vamos a donde nos podemos querer Y nos podemos comer Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de ti Trabajé con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Y hace rato que no sé más de ti Te hago con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Que de mal no puede pasar Que no vaya mal, estoy a poder asar Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Nos damos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé Nada de ti Te hago con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Viego tiempo, no salgo Hace tiempo, tú dime ¿Dónde estás? Y hace rato que no sé Nada de ti Te hago con alguien Pero ya estoy free Puesta pa' revivir Viego tiempo, no salgo Hace tiempo Viego tiempo, no salgo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.